What's up, yo soy Erem y les traigo el resumen de la semana número 11 Espero que todos en su casa ya tengan puestos sus cascos porque esta semana estuvieron bien buenos los rocasos Espero que no les caiga alguno El tercer equipo en llegar al inframundo fue nada más y nada menos que los renegados ¡No hombre! Y entre Pedro, Silverio y Camejo se armó un chisme de lavadero sabroso También escuché cuando los médicos te dijeron que tú podías hacer la pista Yo fui el que dije que podía competir ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? Espérame, 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 a ver, a ver, a ver hermano, a ver Que entre Julio entonces a la conversación, hermano Ok, ¿qué es el que te dijo? Se dieron más fuerte que en la junta vecinal Yo te dije las cosas y te las dije tal cual Para dejarlo de una vez claro, Evo Porque ya me estoy en manos, brode No, no, y tampoco me laventa la voz porque yo también estoy en manos Y la prueba de inframundo estuvo anti-veganos Camejo se fue a eliminación y perdió Porque supuestamente él estaba lesionado Con una lesión que nadie creyó Y nadie sabe dónde se lastimó Ni cuándo se lastimó Pero eso no es lo que más me duele No me importa que se haya ido papá Camejo Como todos le decían Lo que me importa es que se haya ido mi chiquita bebé Lady Flammer Ya no hace boom boom Por lo que Sushi, digo Sachi Pasó de ser de actores a soñadores Y así damos comienzo a un nuevo ciclo Los primeros en estrenar un purgatorio muy visual Y llegar al inframundo Fueron nada más y nada menos que los renegados Qué raro, ¿no? Y por primera vez en Reto 4 Elementos Tuvimos el Mega Reto 4 Encestral Donde todos se vistieron como Vengadores, digo como luchadores Digo como gladiadores, vikingos Se veían guerrerones Y a Silverio ya nadie lo quiere en la aldea Ya anda ahí deambulando Haz de cuenta como nuestro camarógrafo Conra, así en la ribera maya Como el perro arrepentido Con las orejas para abajo El hocico retorcido Y la cola entre las patas Para mí creo que es importante también saber estar solo Y los combatientes que son adorados por el público No inventes Han sido el primer equipo que ni siquiera logra pasar el purgatorio ¿Pueden creerlo? Se durmieron al aire libre Perdimos Reto del Purgatorio Siempre batiendo récords Creo que nadie lo había hecho Y en el próximo episodio no te lo puedes perder Porque tendremos al último equipo en llegar al Infra World Para los que no saben es el Infra Mundo Y además tendremos nada más y nada menos Que algo por lo que tú votaste El Reto 4 Vota Yeah Muchas gracias por haber visto este resumen de la semana número 11 Por supuesto Síganos en nuestras redes sociales Arroba Lloren Rojas Arroba Reto 4 Elementos Métanse a Reto 4 Elementos.tv Para votar por el Reto 4 Vota Y yo creo que eso es todo por hoy Espero que no les haya caído ningún rocazo En especial a los de mi equipo de digital Gracias Nos vemos Vamos